...que llevamos al fin de la sangre, no hay más que darnos, pues esto no es nada, esto no es nada, estamos en un proceso de superación impresionante. A continuación, vais a poder comprobar, porque vamos a escuchar otro espíritu negro, en este caso el que lleva por título Praise His Holy Spirit. ¡Gracias! 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 Cuando nos vieron esta fotografía por primera vez nos invitaron para ir a organizarnos Gram y otra serie de premios así famosos, pero dijimos que no. Que teníamos la agenda demasiado cargada, oye, ya habrá ocasiones, todavía somos jóvenes, además tenemos tiempo de hacerlo más adelante. Vamos a continuar con el tercer espíritu al negro, probablemente el más conocido de todos, porque lo inmortalizó, lo llamamos el famoso trompetista, que es Owen de Saints como H&M. Así que sin más vamos a escuchar ya este último espíritu al negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!